Desde las 8 de la mañana de este sábado se cumple en la plazoleta de Telecom la tercera versión de la tapatón promovida por la Armada Nacional. Tercera gran tapatón que estamos realizando, estamos invitando a todo el pueblo barranqueño a que nos apoye a aportar este granito de arena para los niños con cáncer de la Fundación Sanar. La respuesta a esta jornada ha sido calificada como positiva por parte de sus convocantes. Hasta el momento excelente, podemos darnos cuenta en la cantidad de tapas que tenemos, yo creo que ya nos aproximamos a la tonelada, la meta es pasarnos de la tonelada y media que tuvimos el año pasado. La finalidad que tiene la Fundación es comprar los medicamentos, el tratamiento de los niños con cáncer para que tengan la continuidad de este tratamiento. Todos los barranqueños los invitamos a que continúen aportando su granito de arena para esta labor social. El fin único de esta actividad es la de poder brindar ayuda a los menores de edad que padecen de cáncer.